Muy buenos días, esta mañana en Despierta San Antonio les vamos a platicar de una nueva manera de cómo renovar la salud. Nos acompaña el doctor Seda de González Américo Group para platicarnos sobre su especialidad y aparte que quiero presentárselos. Bienvenido, doctor. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, cuéntenos, por favor. Pues nosotros aquí en San Antonio tenemos una necesidad de un approach diferente, una manera diferente a veces de ver las cosas. Estamos tratando de llegar más a la fuente de la enfermedad, de qué es lo que está pasando debajo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay veces que se nos escapan ciertas cosas y damos ciertos medicamentos y no vemos los resultados que estamos esperando. Nosotros venimos a traer un concepto un poquito diferente más llamado wellness, en donde estamos yendo más a esa fuente, estamos mirando otras cosas, estamos quizás mirando a qué cosas naturales quizás pueden funcionar, qué estilo de vida, nutrición, ejercicio, deficiencias, hormonas, pérdida de peso, dolor que a veces no se sabe de dónde. Pues mira, nosotros vamos a la fuente y a veces quizás el dolor venía de otra razón y nosotros tenemos una estrategia nueva para dolor sin narcóticos que es muy efectiva también que estamos incorporando. Todo esto debajo de la casa de González, ¿verdad? Que González incluye muchas diferentes especialidades, muchos médicos primarios, nos enfocamos en el senior, ¿verdad? En los pacientes más bien envejecientes, pero también en toda la población en general. Doctor, muchísimas gracias por esta información tan importante y bueno, ya lo saben, puede recibir a todo nuestro público, así que para más detalles puede visitar la página en pantalla. Gracias. Gracias. Despierta San Antonio fue presentado por González Medical Group.